¿Qué vamos a hacer primero? Quiero saber yo. Blinis de albaca. ¿Blinis de pesto? Verdes. Blinis de pesto verde con avena. Aquí comienza un nuevo Ahora Ahorra con beanies de pesto y arena. Así no era, ¿no? Así no era. ¿Qué tal? Bienvenidos a Foodies. Parece que dije mal la receta. ¿Eran blinis o hot cakes con pesto y avena? ¿Están listos? Muy bien, vamos entonces. Tenemos avena, polvo de oñar. Ponemos, ¿cuántas cucharaditas de polvo? Media. ¿Ustedes entendieron? Me dijeron media o cuatro. Ah, una. Dos. Tres. Cuatro. La que ve el que está diciendo media claramente no es del área gastronómica del programa. Huevo, un huevito. Pesto, porque le vamos a dar sabor y color a pesto, dijo Lindorfo. Pesto. Hay dos cucharitas de pesto, que ¿dónde lo pueden encontrar? En los esenciales de Foodies. En los esenciales de Foodies está todo esto y mucho más. Recetas, ideas, tips. ¿Está bien? Sí, pero antes le voy a poner agua. Un chorrito de agua. Listo, perfecto. Y vamos a mezclar. Le agregué un poquito de aceite en aerosol. Esto lo pueden comprar en cualquier supermercado, aparte que dura un montón. No es de un precio muy elevado y además es bastante saludable. Está listo nuestros cakes. Aproximadamente 40 segundos, un minuto por lado, para que se queden ahí doraditos y listo. Y vamos entonces ahora a hacer la segunda parte. Pero si en tu cocina quedó algún tipo de olor, algún tipo de humo o tuviste una fiesta anoche en tu casa y hay mucho olor a pucho, ¿qué mejor que tener este purificador de aire de Samsung que te neutraliza esos malos olores que los que eres de la cocina o del cigarro? Vamos entonces a hacer ahora el dressing. Te quedó un conchito de tomate. Vamos con el conchito de tomate. Tienes un limón. Lo apretamos. Falta. La forma más fácil de sacar el cuesco. Cuito de mayo. Sal. Pimienta. Ponemos acá aceitunas. Agregamos atún. Mezclamos acá. Y le agregamos unos toques de cebollín y albaca. Le voy a dar un poquito de fuerza a esta mezcla. Y ahí está. Vamos entonces a armar esta suerte de sanguchitos, de panes, de cakes con la mezcla de atún. Miren. Entonces, lechuga, tomate, cebolla, 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 cebolla. Está muy grande, pueden sacar un aro. Un poquito de la mezcla. Siempre intento poner la mezcla en la mitad, porque como es muy húmeda la mezcla, puede tender a romperse los pancitos abajo si lo cargan con la mezcla del atún. Esto lo podrían hacer también con pollo, lo podrían hacer con una carne, podrían ponerle también un jamón, un pastrami, un rondel de huevito duro. Y ahí están. Para chuparse los dedos. Si te gustó esta receta, muy fácil, dale dedito para arriba y síguenos en nuestras redes sociales en foodwix.cl, Instagram, Facebook y nuestra página web donde están todas estas recetas y muchas más. Nos vemos. Chau. Chau.